Bueno, esta es la segunda rural del año y volvemos a reflexionar sobre los temas que hacen a la producción y al campo. Tenemos una política de continuidad que nos ha permitido acompañar adecuadamente, siempre falta, pero hemos hecho un acompañamiento permanente a todo el sector de la producción y esto nos permite hoy tener una perspectiva optimista, tener una mirada positiva sobre lo que ha ocurrido y una mirada muy positiva sobre lo que podemos seguir haciendo en conjunto. Quiero reconocer al equipo del Ministerio, tanto al Ministro como al Secretario de Ganadería, por la presencia permanente que nos permite consultar, pensar en conjunto y asesorarme bien a la hora de tomar decisiones sin que quede desvinculada la toma de decisiones de las reales necesidades, inquietudes y proyectos que tiene el campo. Quiero destacar en relación con la rural de Viedma y Patagones particularmente, la visión que han tenido en materia de conectividad. La verdad es que hoy todo lo que considerábamos necesario es insuficiente si no hay conectividad. La conectividad se ha convertido en una herramienta fundamental, tanto para realizar las propias tareas del campo, creo que podemos crecer mucho incorporando tecnología, como para brindarles ese servicio a los trabajadores y trabajadoras, a los dueños de los campos, a todos los que están vinculados a la tarea, porque realmente mejora la calidad de vida de las personas, la conectividad. Así que nosotros también desde el gobierno estamos avanzando mucho en la conectividad rural, estamos poniendo internet en las comisiones de fomento, ya lo hemos logrado con varias a través de nuestra empresa Altec y vamos a seguir en este camino, por lo tanto reconocemos que aquí se ha dado exitosamente la combinación del esfuerzo de los productores y también el acompañamiento del gobierno. Otro aspecto muy importante es el trabajo que realizan las comisiones de las sociedades rurales fuera del predio, hacia afuera de la tranquera. Es muy difícil y entendemos esto para los productores, lograr levantar un poquito la cabeza, asociarse a otros y salir a trabajar por objetivos comunes, porque sabemos que el campo les lleva todo su tiempo, que a veces los desafíos son grandes y cuesta encontrar tiempo para salir del campo y asociarse a los demás y buscar logros comunitarios. Y bueno, en esto las sociedades rurales tienen un papel fundamental y sin ellas muy difícil sería para el gobierno poder participar en proyectos o poder hacer cosas junto a los productores. Gracias. Gracias. Gracias.